El ratón más famoso del mundo está de cumpleaños. Mickey Mouse cumple 85 años de edad. Esta es la primera de muchas películas que vinieron después. Steamboat Willie en blanco y negro ya mostraba cómo sería el personaje. Sonriente, simpático y amigo de todos. El creador del ratoncito, Walt Disney, primero había dibujado un conejo, pero perdió los derechos de autor. Entre muchos otros personajes inventados por Disney, uno le agradaba a su mujer. Claro, era Mickey Mouse, que hasta el día de hoy sigue encantando a niños y niñas de todo el mundo. En Estados Unidos, un increíble récord fue registrado en el baloncesto. El jugador Thunderlaw, del famoso equipo Harlem Globetrotters, que realiza inusuales presentaciones del deporte, logró encestar la pelota a una distancia de 33 metros y 45 centímetros.